¿Cómo combinarías 8 ochos para que fueran igual a mil? 888 más 8 más 88 más 8 más 8 igual a mil. Mil sugerencias para tu tiempo libre en el imperdible. De lunes a jueves tras la medianoche en la 2. Es un poco tarde, pero vamos a intentar enganzar a la gente. Una historia muy creíble, muy bien.